Buenas tardes mi entertito, pues ya estamos aquí de nuevo en casa con el patriarca, con la gota al vino y arrebato y de comer. Tenemos sangre frita, con un poco de pan, y de a ver, mi agua fresquita, siempre operativa, que nunca falte, y unas patatillas en la fray de ahí. Mmm, buenísimo, y carne de feria, con otro poco de pan, y una aceitunilla del pacífico. Y después tres, dos montanukis, y un platanukis. Este pueden estar las papas, la carne de feria, las aceitunillas, las frutas, y la sangre frita. Aunque mi entertito, este ha sido el menú de hoy, así que un saludo y que la comida. ¡Mira!